El campeonato de Europa de baloncesto en silla de ruedas sub-22 que tendrá lugar en septiembre en Zaragoza tuvo un esperanzador precedente en el campeonato de España de promesas que se disputó en Monzón Precisamente se llevó el título un equipo de la capital maña El CAI Deporte Adaptado, que derrotó en la final al San Nicolau de Sabadell y terminó el torneo invicto Andalucía finalizó en tercer lugar, Bilbao BSR en cuarto y Econi Las Palmas ocupó la quinta posición